hola amigos y amigas de youtube que tal bueno quiero que se suscriban al canal de youtube de la chocita del oro de acuerdo y así van a ver todos los vídeos que ustedes quieran todos los cómicatos que hay en la chocita de acuerdo no ahora en serio suscribiros porque está muy bien el canal de youtube y si no os suscribís que tampoco pasa nada me he reído en cantidad en la que el tipo es muy bueno haciendo interactuar al público bueno me presento a los que no me conozcáis yo soy jaime gili vengo de palma de mallorca aquí en madrid cuando digo lo de gili suena un poquillo es que mi apellido en mallorca es gili pero en castellano así aquí pues suena un poquillo es gili poquillo así risas por ejemplo ahora la última chica con la que he estado voy de fracaso en fracaso la última chica con la que estuve tenía 25 añitos claro yo digo tía que tiene 25 añitos me dice ay da igual la diferencia de edad no importa y tal porque la edad es un número y hombre pero es que te saco tres mundiales claro tengo 37 lo digo no lo digo porque siempre hay alguien en el público sabes que empieza 3x4 12 12 25 claro siempre hay en el público en todos los públicos siempre hay alguien que le falta sabes que tienen una actualización pendiente que está ahí como claro y nada entonces lo intenté con ella la llevé a una playa me llevé la guitarra y me dice toca algo toca algo y yo venga va a tocar algo no y pues lo típico no hay el mediterráneo ahí al lado pues yo empecé quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor juegos y pena a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor soy embustero me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero y que le voy a hacer si yo como dice nací en el mediterráneo nací en el mediterráneo nací en el mediterráneo y me dice ¡ay qué bonita! ¡es tuya! gracias, gracias bebo, bebo, aplaudir, aplaudir, dale, dale digo, hombre, ¿no conoces a Serra? te dicen, no, no me suena digo, ah pues no sé pues tocaré otra, yo que sé lo nuestro duro hay lo que duran dos peces de hielo hay en un whisky a merro tampoco, tampoco me suena un poco de mi padre cuando íbamos en el coche de pequeñita la ponía pero no digo, hostia, es que esto es muy difícil y que te gusta a ti y me empezó a explicar lo que le gustaba le gustaba Leiva Dani Martín del Canto el Loco Si de Kars Piratas ¿sabéis todos estos nuevos que cantan todos igual? ¿los conocéis, no? de verdad estos que cantan todos que parece que le han pillado un huevo ¡ay, ay! y claro, como yo la quería conquistar porque la chica era muy maja pues digo, voy a ponerle una canción en esa línea y esto fue lo que le compuse y ahora se ha puesto de moda cantar así como si tuvieras tapada la nariz estuvieras hasta el culo de frenado lo vi salgri pero aunque sea así y yo te voy a decir y todas esas cosas que yo haría por ti y yo por ti conduciría desde Burgos a Madrid sin cinturón de seguridad escuchando el pitido infernal pi, pi, pi y yo por ti y me pasaría una tarde en el Ikea mirando lámparas, felpudos y esas velas me leería el libro de Belén Esteban ¿entiendes? y yo por ti haría autoestop en la curva con la muerta y me casaría contigo aunque te apellidaras Puerta y yo por ti dejaría de tocar la guitarrita y haría la cola de Doña Manolita y yo por ti, amor y yo por ti, amor trabajaría en Globo de Repartidor muchas gracias bueno, ahí me pasé un poquito no, porque dice esta canción no la he dicho, se me ha olvidado fallo, fallo se llama Yo por ti no, pero a ver, la dice porque me da mucha rabia las cosas falsas en la vida las canciones falsas las canciones yo por ti rayaría el sol yo por ti te bajaría la luna y dices, esto no vas a hacer por qué dices eso por ejemplo, la última de Alejandro Sán a mí me encanta Alejandro Sán pero la última la habéis escuchado la última la habéis escuchado dice no es creíble, ¿sabes? dice yo no tengo nada si me da vuelta en los bolsillos niña yo no tengo nada Alejandro no es muy creíble tengo una carrera universitaria gracias a mi padre se lo debo a él que me cogió un día y dijo hijo, tienes que estudiar una carrera universitaria porque si no el día de mañana serás un payaso un bufón el hazme reír de la gente y la estudié y aquí estoy entonces me hacía ilusión conocer a una pija y conocí a una Magdalena Magda ¿sabes? sí no, porque porque las pijas hacen eso se pijotean el nombre ¿sabes? sí, a lo mejor claro Catalina Cata María Jesús Chus Margarita Maggi entonces ella era Magda sí pues me quedé un poco así muy pija ya te digo nos pusimos a tomar algo allí la tía le pidieron el DNI en un momento le llamaron dice sí, el DNI sí, por supuesto 43-14 63-21 sí té de toast sí, té de toast sí me quedé un poco sorprendido la verdad con esta chica pero bueno me dice ¿quieres que te invito a una cena de gastroexperience? digo ¿cómo? ¿una cena de...? ¿una gastroexperience? sí, es como una cena de cocina minimalista cocina moderna y yo pensé mierda digo tendría que haber cenado antes digo que es esto que te ponen los platitos no, no, es hindú te va a gustar te va a gustar llegamos allí cocina hindú el cocinero y un tío al lado tocando el banjo bienvenidos a cocina hindú mi nombre es Saidi sé que a los españoles os sorprende los hindús porque somos gente pues un poquito especial porque somos negros de piel tenemos pelo liso como europeo y hablamos como chino somos hindú no, muy bien este chico nos explicó lo que era el trampantojo el trampantojo no sé si sabéis lo que es ¿lo sabéis? un trampantojo la de Badajoz ya dice bueno, para los que no lo sepáis tú pides primer plato segundo plato y de postre por ejemplo te traen un huevo frito con patato y dice perdona, te has equivocado que quiero el postre claro, eso es una trampa para el ojo claro, o sea lo blanco del huevo en merengue dulce lo naranja en melocotón compartido por la mitad y las patatas por ejemplo yo que sé pues manzana caramelizada tú ves un huevo frito con patatas pues no es una trampa una trampa para el ojo un trampantojo me gustó mucho eso luego nos estuvo explicando todo el tema de hindú del sexo tantra el sexo tántrico ¿lo conocéis el sexo tántrico? ¿estáis intentado comunicar conmigo telepáticamente o algo? bueno sexo tantra que los preliminares duren mucho en resumen es como nuestro sexo pero al trantra le digo a Magda mira Magda te vienes a mi casa tomamos la última y dice no never 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 ¿pero cómo? estoy suscrita a la revista cosmopolitan y hay un cosmoconsejo muy claro de que nunca vayas la primera noche ha casado el chico y digo por favor estamos en el siglo XXI lo siento pero no si quieres quedamos mañana digo ¿cómo? o sea hoy no y mañana sí digo bueno que gilipolle digo bueno pues venga mejor me fue mejor porque ella así ya claro ya la conocía más entonces al día siguiente ya preparé la cita y efectivamente nada más llegar ella no ay que bien hueles ya se me tiró al cuello nada más llegar empezamos a morrearnos yo digo hostia digo Jaime que llevas casi un año sin hacer el amor digo tranquilo a ver si me va a pasar como la primera vez que hice el amor que acabé a los 30 segundos y la chica claro la chica se quedó así y me dijo ya está digo habré estado atenta claro entonces yo estaba ahí digo tengo un truco tengo un truco cuando me noto muy excitado digo voy a hacer un truco que me relaja mucho que me imagino a Jorge Javier Vázquez corriendo en pelotas y a Boris y Zaguirre los dos ¿sabes? que fuerte que fuerte que fuerte y el otro es mi fuerte lo que está pasando se pone Zaguirre buenas noches y hostia como que que me paro y ya y entonces lo hice bien aguanté y dice bueno como esto veo que se está poniendo caliente voy un momento al baño a ponerme cómoda y digo vale vale te espero aquí en el salón bueno tú entra en mi salón de pronto una chica más bajita que Mazda sin el pelo de Mazda sin las uñas de Mazda sin las pestañas de Mazda digo pero tú ¿quién eres? ¿cómo has entrado? ¿qué pasa? a ver Jimmy que soy Mazda lo que pasa es que soy una chica más casual una chica más casual digo más casual tú lo que eres un trampantojo no me jodas mira no me preguntéis por qué pero digo mira digo yo de verdad me dice ¿qué pasa? ¿eres un tío superficial? digo yo no si yo no soy superficial pero has cambiado tanto pues te voy a decir una cosa no elijas a la mujer más bella del mundo elige a la mujer que haga tu mundo más bello claro me soltó la frase Facebook yo ya me quedé claro digo hostia digo mira tira para el cuarto pegamos uno rápido yo que sé venga ya ya dices tú venga ya está me voy a quitarme tonterías pero ¿sabes eso? que ya vas sin ir convencido ¿sabes? de pronto se desnuda todo depilado digo justamente yo no tengo nada en contra de las chicas que se depilen me parece muy bien pero a mí no me gusta depilado a mí la pista rápida no me yo soy más de Wimbledon un poquito de sí no espera no más que nada porque luego cuando estás ahí claro porque eso luego cuando crece ese peli cuando luego eso crece es como una lija es como una lija claro y cuando tú estás haciendo el cocodrilo te raspa claro eso te raspa y te queda la nariz de cintura para abajo muerto o sea yo estaba cao o sea digo un momento manda digo voy al baño a echarme agua a ver si es que estoy un poco nervioso ¿qué te pasa? digo no es que estoy un poco nervioso y tal claro entro al baño ella se había quitado las extensiones me las había dejado en el lavabo claro imagínate yo entro ahí veo la rata esa otro susto total que me quedé mirando a misetita y le compuse una canción y eras tan dura como la piedra de mi mechero y ahora de pronto tú me abandonas con la de veces que hemos jugado y en aquel parking y en aquel descampado y no lo entiendo todo iba también si hasta he tenido que hacer mi truquito de ver a Jorge Javier y estando en el baño busco una salida a mí este pinchazo jamás en la vida con lo que me cuesta no estar motivado si me pasó el día súper empalmado y ahora de pronto me viene este súper mega gatillazo hay tocándome el pirulo que está desinflado mientras rebusco en los cajones a ver si encuentro algún milagro a ver si encuentro alguna cosa encuentro las ventosas las ventosas quizá funcionen pues en teoría ponen duro el abdomen y me las pongo no veas qué dolor con la primera descarga me quedan los huevos de otro color y salgo del baño y voy medio cojo le digo a Mazda lo siento estoy flojo y ella me dice tranquilo Jimmy estoy muy cansada me voy para casa ha sido un día largo no ha estado tan mal después de todo y yo maldigo mi suerte otro día que no mojo adiós chica trampa antojo muchas gracias cinco minutos